Cuando las cosas se van bien, 2003, 2004, 2005, era correcto ser kirchnerista. A ver, ¿quién se va a oponer a la ley de educación? ¿6% del PBI? ¿Alguien va a decir no está mal? No, queridlo. Cuando las cosas se van bien, es fácil sumarse. Y es fácil. Entonces uno podría dudar que lo que habíamos hecho antes era por convicción o era por la política común. Bueno, en el año 2008, 2009, todos los argentinos se dieron cuenta que esta fuerza política vino acá para transformar la realidad independientemente de cualquier oportunismo. Cuando uno pensaba, cuando uno veía las encuestas de la reestructuración de la CTJP, ¿saben cómo daban en ese momento? 70-30 en contra. 70-30. Un político común argentino, kirchnerista, le hubiera dicho, bueno, no, 60-30, no sería bueno, no lo voy a hacer. ¿Qué hizo Néstor? ¿Qué hizo Cristina? Demostrarnos que la realidad se construye con la militancia, se construye con el orgullo de la militancia, se construye con la voluntad de la política. Porque es la voluntad de la política la que transforma la realidad. Porque fuimos con la CTJP, las transformamos, ¿y saben hoy cuánto dan las encuestas a favor o en contra de esa medida? 90-10 a 10 a favor. ¿Por qué? Porque la realidad es algo para transformar. La política debe transformar la opinión pública. No hacemos política por las encuestas o por la opinión pública. Hacemos política para transformar la realidad y por lo tanto transformar eso. Que la realidad, cuando uno tiene convicciones, cuando uno tiene coraje, cuando uno tiene ideas, cuando uno tiene valores, es producto de nuestra propia acción. No es un designio divino. No es algo que inventan los poderosos y nos ponen en la pantalla para lo que hagamos. No. La realidad la construimos entre todos. En un pueblo que al ver a Néstor, al ver a Cristina que iban de verdad, que iban en serio, que se jugaban todos, que apostaban la vida a cada acción, ponían la vida, ponían el cuerpo, como lo puso Néstor permanentemente. Cuando lo hacían, el pueblo acompañaba y ahí la maravillosa irrupción de los jóvenes que lo vemos ahora. Esa maravillosa irrupción que creo yo, no creo, estoy seguro que es lo que más le gustaba a Néstor. Cuando en los últimos tiempos subía, lo acompañaba a los actos y veía, me acuerdo, un hermoso acto en la NUS que había armado el intendente recordando la noche de los lápices. Y cuando Néstor vio a 500 pibes secundarios, todos de menos de 17, 18 años, pibitas de 15, 14 años con la remera, con ganas, con fuerza, casi se puso a llorar. Porque estamos mostrando que recuperamos la política y que lo habíamos logrado porque habíamos logrado demostrarnos y demostrarles que era posible transformar lo imposible, que era posible transformar la realidad, que era posible que la política volviera a ser ese terreno de la pelea por las utopías, por las mayorías populares, ese terreno de los sueños. Es un momento que tenemos que organizarnos, tenemos que construir las bases sólidas de este proyecto popular, tenemos que construir las bases de una Argentina plural, diversa, comprometida, sensible, con valores, con ideas, porque justamente si somos capaces de hacerlo, si somos capaces de organizar de verdad a nuestros sectores, a los sectores populares, ahí vamos a ser invencibles. Vamos a ser invencibles porque tenemos la razón de nuestro lado. Vamos a ser invencibles porque nosotros peleamos de verdad por los sueños y por las ideas. Y vamos a ser invencibles básicamente porque tenemos razón, porque tenemos ideas, pero porque para atrás tenemos 30.000 compañeros que nos miran desde el cielo, a Néstor Kirchner, a Cristina que nos ilumina y a cada uno de nosotros que hoy está dispuesto a poner todo en esta pelea porque es la pelea por nuestro futuro, por el futuro de Argentina y por nuestros sueños.